El Banco Centroamericano de Integración Económica, BESIE, aprobó recientemente una ampliación por 21.4 millones de dólares para el financiamiento de un proyecto de mejoramiento de las capacidades técnicas y operativos del puerto Corinto en Nicaragua, para un total de 184.6 millones de dólares, constituyéndose en la mayor inversión en el sector portuario del país durante las últimas décadas. El proyecto mejorará la operatividad del puerto Corinto a través de una serie de obras como la construcción de 15.944 m2 de áreas de muelle, 298.4 m2 de área de pasarela y terminal de cruceros, 70.890 m2 de área en espacios de almacenamiento administrativos de oficinas de aduana y de atención al turismo, incrementando el comercio exterior mediante la dinamización de condiciones más competitivas, beneficiando así a los productores y consumidores del país, además de propiciar la movilización de 39.355 pasajeros más al año. El presidente ejecutivo del BESIA, Dr. Dante Mussi, asegura que el puerto de Corinto es sin duda una obra estratégica para Nicaragua, ya que tras las mejoras que se realizarán, se podrá atender carga internacional y buques, contribuyendo a impulsar el comercio nacional y regional fundamental para restaurar la economía afectada por la pandemia. Según la nota emitida, el proyecto contribuirá con la creación de 566 puestos directos temporales durante su ejecución y 122 empleos directos fijos durante su operación. El puerto Corinto es el principal puerto comercial del país y el segundo en importancia en cuanto a arribo de cruceros se refiere. Posee todas las comodidades para recibir cruceros de todas las partes del mundo, además de estar certificado internacionalmente como puerto seguro desde junio del 2004. Por este puerto se moviliza la mayor parte de la carga, tanto exportación como importación del país. Luisa Centeno, Noticias 12